Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. ¿Cómo se va a todo el mundo? No. ¿Tampoco sería? A tutelar. ¿Cómo se va a tutelar? ¿Para lo francés, Charlie? Más o menos. Más o menos. C'est très bien, monsieur. Biget día. Opa. Biget día. Biget día. Día histórico. Ah, le metí un poco de alemán. Suddich. No puede ser. Escúchame. Nelson es poliglota. Ahora vamos a dejarla. Yo quiero marcar esto, porque lo señalaba y hoy estuviste a la tarde. Así que hoy lo que explicaba el fiscal Luciani con el doctor Mola son cosas que vos ya contaste con mucho detalle y documentación en tu libro El Dueño, que hoy tiene un valor documental, siempre lo tuvo enorme, porque es la corroboración, que no hacía falta, pero la corroboración judicial de todo lo que vos investigaste y escribiste en ese libro que fue de un éxito y de un impacto enorme, ¿no? Gracias, Nelson. Ahora, vos sabés que revisando, cuando uno revisa realmente este tipo de cosas, se da cuenta que es una tarea, pero colectiva, de muchísima gente. Viste que uno dice, oh, yo publico... No, claro, claro. Porque te voy a trabajar con un equipo contigo, por supuesto. No, pero además del libro, voy a citar dos o tres cosas. Mariela Arias, periodista de La Nación, de Santa Cruz, que fue la primera, yo te diría que fue la primera que publicó el dato de que probablemente, probablemente, Lázaro Báez y Cristina fueran socios. La primera que publicó. Elisa Carrió, junto a Paulo Oliveto, Mariana Zubi, Fernando Iglesias, ahora no estaba en la coalición cívica, pero en ese momento estaba en la coalición cívica. Te dije, Paulo Oliveto... Bueno, la primera denuncia, la primera denuncia, yo te diría, sobre asociación ilícita, que nombra a Lázaro Báez y a cinco, seis, grandes empresarios más, la hizo Elisa Carrió. Sí, 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 lo mismo lo hizo, exactamente. Y algunas de las cosas que decía Elisa Carrió, si uno va a buscarle esa denuncia, vos la lees hoy y en ese momento vos decías, porque yo lo decía, y hablé mucho con ella, eh, pará. No será mucho. Claro. Sí, sí, claro, claro. Porque era obvio, obvio, así es. Increíble. Tenés razón. No, no, no. Te decía, no, mire, y vos sabés que estaba también en ese momento la gobernadora de Tierra del Fuego. Bertone. Que fue la primera, no Bertone. Ah, antes. Antes. No me acuerdo. Ríos, Fabiola Ríos. Fabiola Ríos. Sí, señor, Fabiola Ríos. Que fue la primera que dijo el ochenta y pico por ciento de logra pública se la da a la Santa Cruz. Sí, sí, sí. Y nosotros decíamos, pará, Fabiola Ríos. No será mucho. Claro, claro. Y después terminó con ellos igual. Efectivamente. Sí, increíblemente. Nos parecía disparatado, sí. Bueno. Y dejame que te agregue algo más. Y a Rafael Flores que era político. Y a Rafael Flores. Sí, sí. Ahora, Diego Luciani, el fiscal Diego Luciani, le agregó a la elevación a juicio de Policita y Maíques, porque la línea de acusación es la de Policita y Maíques. Sí, sí, ahí viene. Y agregó datos que a uno le parecía que estaban descolgados de la causa, como los WhatsApp de José López. Sí, correcto. Con, a ver, con Mendoza, Mendoza, sí, sí. Que era el hombre que manejaba los negocios de Lázaro Báez. Sí, sí, sí. Con Virginia, yo ese dato no lo tenía, con Virginia, Virginia, ¿no? O Rocío García, la ex esposa de Máximo Kirchner, diciendo, a José López necesito ver a Máximo por el asunto de que hay que limpiar todo. Limpiar todo es la frase. Limpiar todo, sí, sí. Miren, Carlos, es una bomba esto. No, 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 fue mencionado. Eso es una bomba. Incluso lo mencionan los WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Lo mencionan Axel. La observación de las bajo la manga de los WhatsApp fue terrible. Lo mencionan Axel. Axel Kicillof, que se ha mencionado. No, no, por supuesto. Viste que están todos... Mira, por eso tiene Avila, Agustina Avila. Es muy difícil. Sí, porque, por supuesto, hablamos ahí con... Ahora, con Amedia, pues, habrá que ver los elementos documentales que seguramente el fiscal tiene, ¿no es cierto? Pero, digamos, la fuerza que tiene, porque los WhatsApp marcan eso. Está. Eso es un elemento documental. Ya está. Los WhatsApp de José López. No es una suposición. No, es tremendo. Que muchos decían que la plata se la había dado Macri a través de Calcaterra a José López. Efectivamente. Efectivamente. ¿Por qué lo metió? Yo lo escuché eso. Calcaterra había sido socio de Lázaro Baez en una licitación. Y lo digo porque... Calcaterra está en los cuadernos de la corrupción. Totalmente. Admitiendo que pagó una... Totalmente. Esos WhatsApp filtrados los consiguieron Arribas y Magdalena. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ha? Pero que... ¿Cuánto va a durar el editorial, Carlos? Una hora y media. Hoy que se preparen porque va a ser importante. Entre Massa. ¿Cómo se dice Massa? Sergio Massa. 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 Mira que le dicen Mauricio Massa también. Como Mauricio. Ah, no, le dice Víctor Hugo. Mauricio Massa. El falso fallido. No es un dato menor. No es un dato menor. Pero claro, hoy fue la cara de Cristina Kirchner en... Lo veíamos en las audiencias escuchando el alegato y ahora a la tarde foto con Sergio Massa. La que recibe es Cristina. La que recibe es Cristina. Ojo, porque... Te voy a decir una cosa, ¿no? Para que tengamos idea del conflicto. Bueno, si a Massa le va bien se termina el kirchnerismo y si a Massa le va mal se termina el kirchnerismo también, ¿eh? Ayer Luis Juez me decía algo muy interesante que es una... Por supuesto es un análisis político. Luis Juez, ¿viste que cuenta el chiste? Entonces uno a veces... Sí, sí. Uno a veces como cuenta muchos chistes no lo valora como analítico político. Dice, dice... Hombre, el peronismo. El plan Massa es tratar de tirarle el plan... la bomba al gobierno que viene entonces él te hace una explicación divertida que es que con un hilo con los cordones de las zapatillas ata la mecha, ¿viste? Y se la pone al gobierno que viene dice... Y si le va mal Massa va a decir porque dice Massa va con seguro esto. ¿Cómo con seguro si arriesga todo? Digo yo. No, no. Va con seguro de caución. Yo te voy a contar ¿por qué? Si le va mal va a decir viste, estos tipos no me dejaron yo salto salto me voy Massa es digamos el intento de la vuelta al peronismo noventista Vos ves el elenco Marge acaba de entrar ahora En el caso Nelson en el caso de que Cristina lo permite pero por supuesto el intento de él claramente Y Cristina así como está no es que va a ser una mujer distraída muy concentrada en su defensa va a estar peor que nunca todo lo todo lo que digamos Massa ha hecho en estos días claramente va en un sentido del peronismo noventista esto está claro digamos vamos esto vamos un gran creador de expectativas totalmente lo mismo ahora ¿dónde están las medidas? La entrada es la misma que hizo Cavallo en el 2000 el intento fallero esto de que voy al fondo voy al Club de París voy a Catar y demás el caballo el caballo de la Rúa de la Rúa ¿no es cierto? realmente entró apadrinado por Carlos Chacho Álvarez totalmente efectivamente así es digamos hay que ver nadie habla del pobre presidente que tiene el poder licuado no no existe más cada vez un golpe institucional y ya está pero por eso mismo estoy escuchando Amelie perdón Amelie ¿cómo se va? es muy bien Amelie 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 lo de Santa Olalla es mentira no no sé no 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 pará hicimos una hipótesis pedimos confirmación que Santa Olalla duerma en la habitación de huésped de olivo en la casita ¿te acordás donde vivía vos la tuviste el fin de semana donde vivía la hija de FNM Sulemita ¿sabes que está de novia Sulemita? con no no frío no frío estuvo con Nelson confirmaron yo a Nelson lo vi con Donofrio no con Sulemita pero confirmó 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 la relación le preguntaste yo vi toda la entrevista y no vi cuando le preguntaste al final le preguntaste por cuestiones privadas es que es medio malito entonces Nelson ¿no? por supuesto querido pregunta sobre todo correspondía a la pregunta por supuesto Donofrio ¿por qué no abre la cancha de River? ya no se muere la gente de frío bueno 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 yo tengo memoria Sulemita también es importante ¿se acuerda que tenía agencia de moto Sulemita? ¿se acuerda? ¿se acuerda que se copiaban los exámenes Sulemita? otra otra iletrada como Maxi otra vaga e inútil como Maxi ¿de qué vive querida? yo le preguntaría chicos estoy desesperada por volver a la televisión estoy desesperada tengo tantas preguntas ojalá que vuelva a Massa lo voy a invitar así Jimena la cocinera le hace otra vez de postre panqueque no y así hace Mirta lo que sucedió en un programa suyo que estuvimos nosotros con Débora Plager el lanzamiento de la campaña de Massa y Margarita ¿se acuerda? Margarita está olvido Margarita este besito está junto a nosotros Margarita porque es una hola Margarita hola hola ¿qué vas a decir ahora con Massa? no 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 yo lo que voy a decir primero es que esto que está sucediendo del juicio yo lo denuncié primero si muy bien lo denunció pero también hizo esa parte pero así que estuvimos ese día volviendo al juicio hay un vialidad esta es vialidad 1 si si hay un vialidad 2 y un vialidad 3 que todavía no llegó al juicio oral si si claro ¿saben qué es vialidad 2? Carlos a vos que te gusta el detalle y lo intrincado vialidad 2 vialidad 2 ¿saben qué es vialidad 2? la prueba de que el negocio de vialidad que están denunciando ahora nació en Santa Cruz claro exactamente o sea es un juicio a toda vialidad provincial claro correcto que estableció donde estaban todos desde de debido hasta de lo que pasaba cuando era gobernadora de más que efectivamente exactamente algo que ya habían denunciado los colegas de OPI Santa Cruz efectivamente y Daniel Gatti en el histórico libro el amo del feudo el amo del feudo muy bien muy bien y vialidad 3 es un juicio a todos los gobernadores desde 2003 de Santa Cruz de 2003 hasta la fecha menos a quien a quien no pudieron imputar a Severo ¿por qué? no porque a Severo lo echó porque no aceptó la COI es un testimonio muy valioso de alguien que decidió permanecer en silencio y en este día histórico yo sigo preguntando jefe de la SIDE primer jefe de la SIDE de Néstor Kirchner efectivamente que fue a ofrecerle y se fue porque no quería el 30 totalmente que fue a ofrecerle el cargo de ministra de justicia a Elisa Carrió que lo rechazó exactamente me perdí ahora no 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 bueno estaba con los casos todos los gobernadores de Santa Cruz y Alida 3 bueno eso y eso va a crecer también ahora en este día histórico ustedes vieron vieron como arrancó el fiscal un poco nervioso pero a los dos minutos empezó pum 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 me pareció tremendo muy claro muy preparado muy efectivo expresándose muy bien exactamente y Cristina ¿la vieron a Cristina? no tenía impávida no impávida no quería yo no soy psicoanalista ni psiquiatra ¿qué era lo que quería hacer? como sabía que lo estaban tomando en cámara quería aparentar que no le importaba vos decís como que que estaba participando de algo que no tenía ninguna importancia no lo logró su cara no era esa era como que no sé era como que hablaba como que hablaba con alguien que estaba por ahí ah sí se reía espera que el juez le diga usted tiene algo para decir era todo tan impostado tres días que eso denotaba la preocupación exactamente y la vulnerabilidad yo lo que pienso es el perdón por la intervención pero digo estoy muy muy compenetrada con el fiscal Luciani porque a los que les gusta el derecho y a los que les gusta la república yo pienso lo que debe haber vivido Luciani recordando que no solamente él tiene la responsabilidad del estado de acusar sino que tiene la memoria de Nisman encima un fiscal muerto totalmente bueno hay entre algunos fiscales yo no te voy a decir que es una recontra corporación porque todos tienen diferencia y todos tienen ego unos y otros no pero hay entre algunos fiscales un compromiso de apoyarlos un compromiso si vos revisás los nombres y los apellidos de los fiscales los jueces y los camaristas a los que mencionó Cristina todos esos antes de ser mencionados por Cristina ya fueron tocados para ver si lo podías comprar totalmente no pudieron totalmente presionados hay una manera de presionar que tiene el kirchnerismo que pocos conocen vos sabes que los fiscales y jueces tienen familia y que por ejemplo van a llevar a sus hijos y hijas al fútbol y a actividades actividades no voy a decir nada que nadie piensa en cosas tenebrosas ni amenazas explícitas algunos padres que tienen conocido de conocido de conocido les quieren hacer el coco si 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 como se llama Luciano Inche Diego que parece que vas a ir hasta ahí no es que a ti más bueno señores ha llegado llegó Carlos así que tenemos hoy tenemos chiste como corresponde volvió la alegría te extraño te extrañamos todos así es bueno quería hoy lunes saludar a la legión de oyentes de la odisea del humor Liliana Isabel del pase perdón del pase del mejor pase de la radio que es el de esta hora si por supuesto ponele Juli Reiris Viviana Edith Sánchez Patricia Alina del Carmen de parte de Edu y su hija Juliana a los amigos de Canal 6 del Libertador de Jujuy un saludo para Flavio otro para Flavio Mendoza otro para Santi y Ale de La Plata otro para Julio Garro de La Plata mete un chivo mete un chivo ¿cómo hace? es un homónimo otro para María Jaguar y otro para Luisa Barbosa Luisa Barbosa que nos escucha así sí sí amigos amigos son todos amigos claro 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 Alberto Fernández claro claro no no ese no ese no tenés un millón de amigos sí 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 vamos tenía también un saludo para Hugo Anzorregui ahí tenés un millón de amigos pero Adrián Leder me pasa este chiste dice hola Carlos te sigo me haces divertir mucho tanto en la tele como en la radio te paso un chiste para la odisea del humor es muy fino ojalá lo digas viene con toda la fuerza vamos un intelectual le dice al otro doctor usted sabe la diferencia entre lo justo y lo lógico sí muy bueno claro el otro se queda pensando y le contesta no licenciado no la sé bueno le dice el primero se lo explico muy fácil imagine que está caminando por una plantación de bananas y descuelga de un cacho una banana bien verde ah sí usted la pela se la introduce no 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 le cabe justo doctor pero no es lógico no 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 qué feo qué asqueroso asqueroso es un paso que pasa siempre regresa la felicidad es vivir esta historia hora tras hora la felicidad felicidad